Hola, le invito a ver este trabajo. Fácil de hacer. Es un perchero, colgador de paños de cocina o portallaves. En la descripción están los materiales que utilicé. Recortamos el molde, marcamos y recortamos en cartón dos piezas. Los alambres de 20 centímetros, recortamos tres, marcamos cinco centímetros y doblamos. Aquí volvemos a doblar. Hacemos lo mismo con los demás alambres. Acomodamos los alambres así y ponemos cinta. Los alambres comienzan aquí, el doblez. Ponemos pegamento blanco. Esta pieza encima. Con pinzas esperamos que seque el pegamento blanco. Con la punta de las tijeras hacemos dos orificios con cuidado. Ponemos un cordón. Aquí ponemos pegamento blanco y con papel periódico doblamos hacia adentro dando la forma de la figura como esta alargada. Acomodamos y así rellenamos las figuras. Ponemos pinzas hasta que seque el pegamento blanco. Continuamos acomodando las figuras. Es importante que el papel esté bien aplanado. pegamento blanco. Pegamos una tira de papel periódico aquí. Doblamos y acomodamos. pegamento blanco. Ponemos pegamento blanco y otra tira de papel periódico. pegamento blanco. Damos dos capas de papel y pegamento en toda la pieza. Dejamos secar entre una capa y otra. Con las pinzas doblamos. Doblamos los alambres con las pinzas. en esta figura con servilletas de papel. Las tiras de servilleta de papel miden diez centímetros de ancho. Con papel periódico formamos una bolita. Doblamos hacia adentro. Pegamos aquí. Ponemos pegamento blanco y pedazos de servilleta de papel en toda la pieza. Acomodamos bien que se noten las figuras. De este lado y aquí. Ya seca la servilleta de papel y el pegamento, pinté toda la pieza en verde. Aquí utilicé este verde claro. Con la punta del pincel formamos estas rayitas, puntitos. Aquí en color rojo. En color blanco formamos estas figuras. Igual en color negro. Aquí. Seguimos pintando en color blanco con el pincel las puntas abiertas. Este color es amarillo óxido. Aquí también un poco de verde. Ya seca la pintura ponemos el barniz. Y aquí está listo para utilizarse. Espero le guste. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.